Hola amigos, muy pero muy buenos días, bueno pues dejenles comento que ahí vamos y venimos con un convoyzazo de lujo, el chato, el chato, ahorita vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a darle el rebase, ya que esté todo seguro el chato es de Monterrey la llave por Apodaca, Nuevo León el tremendo chato no 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 no